El alcalde del municipio de Saravena dio a conocer que su administración ya cuenta con el terreno para iniciar la primera fase del gas domiciliario. Allí se invertirán más de 2 mil millones de pesos. Para la población araucana, allá en el municipio de Saravena, seleccionamos un terreno idóneo, propiedad del municipio y que no afecta a ninguno de los sectores, que era una de las intranquilidades que había en el municipio, pero hemos tomado esa determinación con todo el equipo de gobierno, porque es un proyecto que no se le puede frustrar a los aravenenses y como sea, vamos a llegarle con el gas. Agradecimientos totales a todo el equipo departamental, al equipo de oleoducto vivo, al equipo de Ecopetrol y a todo el gobierno, a todos mis amigos alcaldes, porque este es un sueño que tenemos los araucanos y no es posible que de acá del departamento estén sacando el petróleo, que estén sacando todos nuestros elementos minerales, se los lleven y nosotros que los producimos no los tengamos. Hoy merecemos esa oportunidad y qué bueno, como dice el señor gobernador, que le podamos llegar a todos los 7 municipios y al municipio de Cubará, municipio vecino. En Gibraltar se produce el gas y se lo llevan para los Santanderes, para otras partes y ni en Cubará, que están a la vuelta de la esquina, tienen hoy el gas. Así que lo merecemos, doctora Aura, y lo merecemos todos los ciudadanos de este departamento y a un precio mucho más cómodo que los que esperamos todas las familias. El alcalde del municipio de Saravena, Gulfreo Gómez, manifestó que con esta primera etapa del gas domiciliario se beneficiarán más de 3.000 familias. Para 3.200 aproximadamente de ciudadanos aravenenses, es una primera etapa que vemos el reflejo hoy en el municipio de Tame, donde la gente está agradecida con este servicio. Asimismo lo queremos replicar en el municipio de Saravena y en los otros municipios vecinos. Decir que el municipio de Fortul, que el municipio de Arauquita, también están atentos y a la expectativa de este tan importante proyecto. Debemos unirnos como araucanos y pensar que este es un proyecto que nos sirve y nos conviene a todos y en especial a las poblaciones más vulnerables. El burgomaestre aseguró que la licitación del gas domiciliario anterior fue privada y que la administración municipal para esta etapa de Saravena tendrá abierta el proceso. Esa es una licitación privada que hicieron ellos y un consorcio donde internamente harán sus respectivas divisiones de porcentajes de operatividad. Nosotros como municipio, también para que este proyecto creciera y le pudiéramos llegar a la gente y que ellos, la comunidad tuviera que aportar menos, hicimos un sacrificio presupuestal de 2.000 millones de pesos como municipio para poder llegarle a la comunidad y poder favorecer a mucha más gente. Esos son sacrificios que hemos hecho y confiamos en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado allá, porque es una empresa que ha mostrado resultados de los mejores resultados departamentales y esperamos también mostremos los mejores resultados en el tema de la operatividad de gas. Además, con la experiencia que tiene conjunta con una empresa como Queos, que ya ha venido brindando un buen servicio en el departamento de Arauco. El municipio de Saravena se encuentra listo para que inicie con la primera etapa del gas domiciliario donde beneficiarán más de 3.000 familias.